Precisamente hablando de la familia, Sergio, la foto que hiciste en familia para la portada de la revista fue un mensaje para tu bella hija, Mila, de que todo está bien. ¿Cómo está la relación en este momento con la madre de tu hija y con tu hija? Muy bien, muy bien. En este momento con la madre de mi hija estamos muy bien. Creo que nos estamos al fin, después de muchos años, viendo ojo a ojo, al fin creo que en la misma página. Mi relación con mi hija siempre ha sido la misma. Independientemente de la que tengo con su madre, obviamente mi hija sabe el tipo de relación que tenemos. Por eso yo tampoco he sido muy mediático al respecto, porque no me importa si dicen una cosa o si dicen otra, o si me echan mentiras a cómo soy yo como papá. Siempre y cuando Mila, mi hija, lo sepa, yo estoy tranquilo. Entonces por eso siempre he tenido mucha tranquilidad al respecto. Y muy bien, la verdad es que estamos creo que en una etapa en donde Mila también ya está creciendo. Ya no es una bebé que no puede hablar ni que no se da cuenta. Y es encantadora. Se da cuenta ya. Sergio, es encantadora. Sí, es lo máximo. Porque la tuvimos nosotras aquí en el foro de La Mesa Caliente y nos enamoramos de ella. Y me da tanto gusto porque también tienes una muy buena relación en este momento con tu papá, Sergio Mayer, que sé que te ama de sobremanera. Y eso nos hace muy feliz también, de verdad. A mí también, y a eso me refería con mi familia. Obviamente mi hija está por sentado, que pues con ella he sido muy cercano todo este tiempo. Me refiero más como justamente con mis papás, con mis hermanas, con mis tíos, con mis abuelos, ¿no? O sea, con mi familia que yo la verdad siempre me alineé bastante. Gracias.